El ejército aclaró lo sucedido y en un comunicado aseguró que en hechos que son materia de investigación en el corregimiento de Albania, en el municipio de La Vega, Cauca, las tropas del batallón de alta montaña número 4 se encontraban adelantando un puesto de control, ya que según información obtenida, sujetos armados al parecer integrantes del grupo armado organizado residual Carlos Patiño hacían presencia en la zona. De acuerdo con el reporte de la unidad militar, los soldados realizaron la señal de pare a un vehículo, el cual habría hecho caso omiso, lo que al parecer generó la reacción de las tropas, quienes dispararon para detener el automotor. Se procede al registro del vehículo y se constató que se trataba del señor Óscar Molano, alcalde del municipio de La Vega, Cauca, y su esquema de seguridad. Inmediatamente se realizó, dice el ejército, acompañamiento a los ocupantes del vehículo y se brindó apoyo aéreo para la extracción del alcalde y de su esquema de seguridad hasta la ciudad de Popayán. Los hechos son materia de investigación.